somos ayuda tv su canal te ayuda que tal amigos el día de hoy quiero hacer una prueba voy a quitar esta manguera conseguí esta manguera que es transparente y vamos a ver el si nos permite ver el recorrido del anticongelante en nuestro motor vamos a hacer la prueba fue algo que se me ocurrió de esta manera ustedes van a revisar si el anticongelante o el agua si usan agua en su carro está circulando correctamente a través de todo el motor y de esta manera pueden comprobar si el termostato y la bomba de agua están funcionando correctamente comenzar a quitar esto obviamente yo ya quite unas partes para poder cambiar esta manguera la manguera así transparente la pueden conseguir en alguna plomería esto no lo venden en tiendas de autopartes sólo fue que la compré para hacer esta prueba a ver si no si no sale si sale la prueba pues la subo y si no pues quedará el vídeo borrado saque la manguera como pueden ver esta viene con con la forma que necesita para poder ponerse esta no la trae así que vamos a intentar ponerla así a ver si nos resulta ok amigos como pueden ver reemplazamos ya la manguera por esta transparente ahorita lo que queda es a llenar de anticongelante ya que se regó yo lo recupere ahí abajo si lo pueden observar está ahí abajo fue muy poco lo que se perdió entonces voy a proceder a llenar y luego voy a arrancar el carro para ver qué es lo que pasa ya llenamos con anticongelante ahí como pueden verse mira que ya está lleno está lleno aquí lo que procede es a prender el carro para que observemos cómo funciona ya prendimos el carro vamos a esperar a ver si vemos cómo empieza a circular ahí lo pueden observar vamos a esperar a ver si circula o qué es lo que pasa o si miren ahorita vamos a ver bueno acordándoles que todos estos vídeos como ustedes pueden observar son de mucha utilidad así que los invitamos a suscribirse ya que siempre subimos cosas nuevas para que ustedes ahorren dinero ok amigos ahí vamos a empezar a ver ya cómo empieza a circular el anticongelante si lo alcanzan a ver ahí luego luego se ve que el anticongelante está circulando correctamente ahí ya lo pueden ver un poquito mejor fíjense muy bien lo que no piensen que se le está engañando y va ya circulando el anticongelante miren y esto lo podemos observar sólo porque tenemos la línea transparente de lo contrario no lo podríamos observar y como les repito de esta manera podemos estar seguros que nuestra bomba y nuestro termostato están funcionando correctamente miren ahí se logra ver bien cómo circula el anticongelante ahí ustedes lo pueden ver claramente cómo circula lo estoy poniéndolo más cerca para que lo puedan ver yo aquí lo miro muy bien cómo está circulando si ven que está corriendo como que fuera un río ahí está ahí se mira bien bien cómo circula miren lo que pasa que la línea está un poquito doblada por eso no se veía tan bien recuerden que no es la línea del carro la línea que le pusimos es sólo para que ustedes se dieran cuenta de cómo circula el anticongelante habiendo hecho esto pues vamos a proceder a parar el carro y terminar el día ok amigos pues hemos apagado el motor como pudimos observar se veía bien el anticongelante circulando a través del motor y de esa manera pueden hacer este test o este diagnóstico de esa manera lo pueden hacer muy fácil y créanme que van a ahorrar mucho dinero ya que ustedes mismos se van a dar cuenta si el anticongelante está circulando o no ahora esto se logró se tuvo que calentar bien el carro para poder para poder verse ya que no es luego luego tienen que esperar de 15 a 30 minutos para que el carro esté bien caliente y de esa manera el termostato se abra y ustedes puedan ver el el recorrido del anticongelante ahora si ya la aguja empezó a subir más de la mitad y no circula el anticongelante pues obviamente vamos a saber que el termostato puede estar pegado o la bomba de agua ya no está trabajando correctamente y no hay circulación y por eso se calienta el carro y obviamente si hay circulación y estamos viendo que que está circulando el anticongelante y vemos que se calienta pues vamos a venir y checar los abanicos y checar el sensor de temperatura para ver si no nos está dando una mala lectura el sensor pero de esta manera lo podemos hacer voy a proceder a quitar esto y voy a poner la manguera original y como pudieron darse cuenta aquí pude revisar que hay circulación correcta en el carro y de esa manera estoy seguro de que mi bomba y mi termostato están trabajando ok amigos eso ha sido todo esperamos que les haya gustado el video por favor comenten suscríbanse recuérdense que cuando ustedes se suscriben a nuestro canal ahorran mucho dinero todo lo que aquí enseñamos cuesta dinero y ustedes se ahorran bastante dinero al hacer el arreglo a sus carros esperamos que les sirva el video y para cualquier duda o sugerencia estamos para servirles nos vemos hasta la próxima